Así vimos a la diputada y subjefa del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, junto al alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, en la gira que hizo el presidente de la República Carlos Alvarado Alcantón. La relación entre la legisladora y el jerarca municipal es buena, según se pudo apreciar. Y es que en junio anterior la subjefa del PUS despidió a la exdiputada Rosibel Ramos, quien ahora es asesora en alcaldía en la municipalidad. La diputada dijo a SN sus noticias que la relación con el alcalde es muy buena y que se mantienen trabajando, coordinando en diferentes proyectos. Yo quiero decirles que fueron 20.000 votantes los que escogieron a María Vita como diputada. Me siento muy satisfecha que en tres meses hemos logrado muchas cosas, muchas cosas importantes. Mi relación con el señor alcalde es muy buena, gracias a Dios hemos coordinado muy bien. Y mi trabajo va a ser con la gente del cantón, con los regidores, con los síndicos y por supuesto que con don Jeffrey. O sea, el grupo que siempre hemos estado juntos vamos a seguir trabajando. Monge dijo que se debe al cantón y que un asunto personal con Ramos no impide que siga trabajando. La situación personal que se dio con la exdiputada no limita. La exdiputada. Ustedes lo dicen, usted lo está diciendo. La señora fue diputada de este cantón, su tiempo ya pasó y pues estos son otros tiempos y este es nuestro tiempo. Pero eso no va a limitar a que existan buenas relaciones, a que se siga dando la buena coordinación y todo entre el equipo de trabajo. Bueno, en realidad, como le digo, yo estoy para todo el cantón, no, si bien es cierto que represento al Partido de Unidad Social Cristiana y me siento muy contenta con el partido, debo decirles que yo soy la diputada del cantón, me debo al cantón y voy a trabajar y el que quiere trabajar conmigo, bienvenido y pues esto es una muestra de que estamos trabajando sin color político. Con la visita del mandatario, que en gran parte fue coordinada por la diputada, el alcalde fue uno de los presentes. Para nada, yo creo que acá, y es importante pues aprovechar este medio para desmentir todas esas situaciones, yo creo que primero como gobierno local tenemos un respeto muy importante sobre la presidencia de la República, la investidura del señor presidente don Carlos Alvarado, con el cual pues tenemos, hemos procurado y nos ha atendido de muy buena forma cada vez que hemos podido conversar con casa presidencial o en casa presidencial. Montoya reconoció que María Vita Monquez, la representante del cantón en Asamblea Legislativa. Las relaciones también y pues todas las gestiones que se han venido realizando a través de la señora diputada doña María Vita, que es nuestra representante y es la diputada acá del cantón de Pérez Celedón, pues la única de Pérez Celedón y que bueno, y se hace acompañar en su momento de los que han asumido, nos han adoptado como cantón, como doña Nielsen Pérez por parte del PAC, don Wagner Jiménez en su momento de liberación nacional, pues que han asumido este recargo, así lo vemos, de Pérez Celedón. Pero yo creo que ante todo y el papel que también juega doña Rosibel en el caso de la alcaldía, que también aquí es sumando fuerzas. El jerarca municipal dijo que tener a doña Rosibel en la alcaldía viene a reforzar el trabajo, pero que la situación que se presentó con la legisladora no limita ninguna acción en pro del desarrollo del cantón. Yo creo que la suma de todas esas experiencias es sumamente importante. ¿Las diferencias políticas no influyen en ese proceso, don Jeffrey? Para nada, para nada. Yo creo que en eso somos un enlace importante hacia el gobierno de la república. En el caso de las gestiones que realiza doña Rosibel, doña Rosibel viene de ser diputada de la república de cuatro años de gestiones importantes, del conocimiento de muchas de las instituciones, de muchos caminos que a veces hay que seguir y que a veces uno como alcalde no lo sabe y que precisamente es el éxito que hemos tenido pues como municipio en estos dos años y prueba de ello pues es el avance tan importante que hemos tenido en el índice de gestión municipal. Las buenas relaciones entre la diputada y el alcalde se mantienen. Afirman que las coordinaciones serán para beneficio de Pérez Celedón.